¿Cómo es posible que una marca que lideraba el mercado pase a ser completamente olvidada? Una marca que usaban la mayoría de personas influyentes y que en su momento tenía el crecimiento más bestia del sector móvil. Hagamos un repaso por la trágica historia de BlackBerry, uno de los teléfonos más queridos de la década de los 2000 que en la actualidad prácticamente ha desaparecido. Muy buenas gente soy Dani y hoy vamos con la sección Historia del Pixel. Así que si te gusta la tecnología déjame un pedazo de like y coge las palomitas porque empezamos. Año 1984. Se ha lanzado el primer Macintosh, en los cines se está proyectando pesadilla en Elm Street y en Canadá se funda la empresa RIM que en 1999 lanzaría la BlackBerry 850. Hay que tener en cuenta que los terminales móviles por aquel entonces eran así o así. De hecho quizá lo hayas olvidado pero para escribir por ejemplo la letra S en un teléfono tenías que pulsar cuatro veces la tecla 7. Sí, la verdad es que nos hacemos viejos. BlackBerry llegó para cambiar el juego ya que montaba un teclado QWERTY, mucho más cómodo que el teclado numérico convencional. Esto la hacía perfecta para escribir rápidamente y además traía la posibilidad de recibir y enviar emails. Algo novedoso para la época que unido a lo del teclado la convirtió en un producto muy pero que muy jugoso. Aún así aquel primer modelo se quedaba algo corto así que rápidamente un año después lanzaron la BlackBerry 957. Esta vez con una gran pantalla para poder leer mejor y además con batería ya que el anterior modelo todavía funcionaba a pilas. Fue aquí cuando la marca se consolidó en el sector profesional. Empresarios y emprendedores que ya por aquel entonces tenían que estar constantemente respondiendo emails encontraron en la BlackBerry el sustituto ideal de su ordenador. Personas que tenían que ir de reunión en reunión llevando un portátil de casi cuatro kilos ahora lo podían hacer llevando simplemente su BlackBerry. Puede que ahora te parezca una tontería pero por aquellos años tener una BlackBerry te daba un pedazo de power up en productividad. Esto fue sólo el principio. Pasaron los años, cada vez se amplió más su mercado potencial, hubo nuevos modelos y en el 2005 dieron con una de sus grandes bazas, el BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger era una aplicación que permitía chatear de manera gratuita con otros usuarios que tuviesen una BlackBerry. Básicamente como WhatsApp o mejor dicho como si por aquel entonces pudieses enviar SMS completamente gratis. En el 2005 por supuesto no existían los smartphones. Enviar un mensaje de texto costaba su dinero así que BlackBerry Messenger consiguió acercar de una manera brutal sobre todo al público joven. Además de una manera orgánica, las personas con BlackBerry les decían a sus conocidos que se comprasen una, ya que de esta forma podrían chatear desde cualquier lugar y encima gratis. Atrás quedaron los tiempos donde BlackBerry era únicamente para el sector corporativo, ahora la marca era para todo el mundo. Las innovaciones que BlackBerry trajo al sector móvil hicieron que en el año 2009 tuviesen una cuota de mercado del 50% en Estados Unidos y del 20% en el mercado mundial. O sea, para que te hagas una idea, la mitad de móviles que se vendían en Estados Unidos eran BlackBerry. Se habían convertido en un gigante que abarcaba todos los públicos. Desde empresarios hasta adolescentes, pasando por ancianos, padres, absolutamente todos querían tener una BlackBerry. Ya no era una simple herramienta de trabajo. De hecho, tampoco era simplemente un teléfono. Se estaba convirtiendo en un símbolo de estatus social. Un poco lo que años más tarde ocurriría con los iPhone. Su valor en bolsa estaba disparado. Además, muchas celebridades comenzaron a mostrarse usando sus teléfonos. Desde Paris Hilton hasta Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, incluso el presidente Barack Obama decía abiertamente que usaba una BlackBerry. Con este panorama parecía prácticamente imposible que alguien les hiciera la sombra. Pero amigos, las cosas en el sector tecnológico son volátiles. Y en el 2007 apareció el primer iPhone. Con el iPhone, Apple popularizó el concepto smartphone. Crearon un móvil con una sensibilidad táctil increíble, unas prestaciones nunca vistas y además con un mercado de aplicaciones pensado para crecer a pasos agigantados. En un primer momento, desde BlackBerry no le dieron importancia. Al fin y al cabo, ellos lideraban el mercado. Pensaron que a sus usuarios les sería difícil abandonar el teclado físico QWERTY para pasarse a otro concepto de teléfono completamente distinto. Básicamente, subestimaron al iPhone. O mejor dicho, subestimaron al smartphone. Porque en 2008, tan solo un año después, se lanzó el primer teléfono Android. Y ahí sí comenzó la era de los smartphones. La gente se volvió mucho más exigente a la hora de elegir teléfono. Y además, la tecnología que integraban los smartphones avanzó a un ritmo vertiginoso. BlackBerry no trató de adaptarse a los nuevos tiempos, todo lo contrario. Seguían mostrando una línea conservadora cuando todo apuntaba a que los teléfonos inteligentes iban a ser el nuevo estándar. Fijaos, este es el BlackBerry Curve que en 2010 competía contra el iPhone 4 y contra el recién estrenado Galaxy S. Cualquiera diría que la BlackBerry es un teléfono del pleistoceno comparado con los otros dos. Se durmieron en los laureles, la gente ya no quería pequeñas pantallas con teclados físicos. Y en apenas unos años, pasaron de tener una cuota de mercado del 20% a simplemente un 4,8. No fue hasta 2013 cuando por fin lanzaron un modelo más acorde a los nuevos tiempos, la BlackBerry Z10. Pero, desgraciadamente, contaba con un sistema operativo muy cerrado, un hardware casi obsoleto y la tecnología táctil no llegaba al nivel de sus competidores. Lo peor de todo es que esta nueva línea de diseño hizo que los pocos fans de BlackBerry que quedaban, los pocos que todavía querían ese teclado físico, dejasen de comprar sus teléfonos. Con los años, la marca intentó volver a sus orígenes, después comenzó incluso a usar Android, pero BlackBerry había reaccionado muy tarde y la industria ya tenía otros jugadores. Con esto llegamos a la actualidad, donde la marca está siendo licenciada. Es decir, ya no existe la BlackBerry que conocíamos. En 2016, la marca pasó a ser manufacturada por TCL. El último modelo, el BlackBerry Key, ha tenido unas ventas modestas y de hecho se ha convertido en un teléfono de nicho. Un smartphone centrado sobre todo en su construcción, muy resistente y uno de los pocos con teclado físico a día de hoy. No está mal para quien todavía busque esto, pero lejos quedan ya aquellos tiempos en los que BlackBerry era líder. En fin, déjame en los comentarios qué BlackBerry has tenido tú o qué opinas de la marca, me encantaría ver un pedazo de like si te gusta esta sección y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Descarga la app de Choyómetro para ser el primero en encontrar tus productos favoritos al mejor precio. Ponerte una alerta es súper sencillo. Dentro de la aplicación accedes a tu perfil en la esquina inferior derecha. En la pestaña alertas nos saldrá la opción crear una alerta. Para crear tu alerta personalizada solo tendrás que escribir la palabra clave sobre el producto que estés buscando. También podrás elegir la temperatura del chollo. Cuanta más temperatura mayor ahorro. Con las alertas de Choyómetro por fin podrás despreocuparte, ya que será la propia aplicación quien te avise de los mejores precios y descuentos.